Muy pedido durante la salida del juego, por fin ha llegado después de aproximadamente 7 meses el modo rendimiento en Aplec Tale Requiem. Un modo gráfico que nos estaría ofreciendo 60 FPS con ciertas reducciones en el aspecto gráfico. Entonces en este video vamos a estar haciendo un rápido revisado acerca de estos modos rendimiento tanto en la Xbox Series X y la Playstation 5. Solamente estas dos porque en la Xbox Series X el juego no tuvo ningún tipo de mejora de 60 FPS. Y es que rápidamente les comento que si no recuerdan cuál era la resolución de Series X pues estábamos hablando de un 1080p que en el modo 40 FPS llegaba a bajar hasta 900p. Entonces en caso de que se quisiera haber implementado un modo 60 FPS en la Series X probablemente hubieran tenido que bajar hasta un 720p o incluso más. Que supongo que la experiencia ya no sería la más óptima. Entonces este nuevo modo gráfico es exclusivo de las consolas de nueva generación. Sin embargo en PC también se hizo una mejora, no de 60 FPS porque obviamente ya existe pues más de 60 FPS incluso en PC. Pero lo que se mejoró fue el uso del CPU para poder incrementar los FPS. En fin, regresando al tema de las consolas, de fondo por no estar viendo una comparación al inicio del juego y la verdad que los FPS son muy muy estables tanto en la Series X como en la Playstation 5. Por lo menos en la prueba no parece haber una diferencia significativa de que alguna sea mucho más inestable. Sin embargo eso sí más adelante en el juego pues podrían existir algunas caídas que no sé qué tan drásticas puedan ser. Pero existe la posibilidad que el caso de que existan pues probablemente sea en ciertos puntos en específico. Porque por lo menos viendo el principio del juego parece que la mayor parte es bastante estable. Fuera de eso realmente el juego parece bastante bastante estable. En este caso con una resolución de 1080p. Y es que el modo gráfico original, el modo de calidad funciona a 1440p. Sin embargo este otro modo gráfico estaría funcionando a 1080p. La calidad de la imagen la verdad es que todavía se ve bastante bastante bien. Obviamente estamos reduciendo la definición de la imagen. Y si juegan en pantallas grandes, en pantallas 4K, es probable que sí noten más esta pérdida de definición. Pero si no juegan en pantallas tan grandes o si juegan en monitores, definitivamente el juego todavía se va a ver muy pero muy bien. Sobre todo porque ya vamos a poder jugar con 60 FPS. Ahora bien, se preguntarán si es que hay un sacrificio bastante grande para poder obtener esos 60 FPS. Pues bueno, haciendo unas rápidas comparaciones, en este caso en la Xbox Series X entre el modo calidad y el modo rendimiento. Pues nos podemos encontrar con que por ejemplo en el modo rendimiento parece que se disminuye la distancia de renderizado. Se disminuye también la cantidad del follaje o la cantidad de la vegetación. Y puede incluso también que se disminuya la calidad de las sombras. Aunque las pruebas que hice pues no parece haber una diferencia. Pero en general lo que les tengo que decir es que la experiencia es muy muy disfrutable en el modo 60 FPS. No es como que el juego se vea emperado de manera muy crítica para decir No, definitivamente no vale la pena jugar a 60 FPS a pesar de los 60 FPS. Y si este modo gráfico hubiera estado en la salida del juego definitivamente yo lo hubiera jugado así a pesar de sacrificar resolución y sacrificar ciertos ajustes gráficos. Eso sí, algo curioso que he notado en el modo 60 FPS es que algunas animaciones de objetos o de NPCs un poco lejanos a nosotros como que disminuyen los FPS. Y por ejemplo lo que está cerca de nosotros se ve a 60 FPS pero lo que está un poco lejos de nosotros se ve como a 40, 30 FPS. Supongo que esto es parte de la optimización. Es algo que pueden llegar a notar pero que realmente no es molesto. Simplemente lo menciono porque me pareció curioso. Justamente hablando de detalles curiosos si cuentan con una pantalla compatible con 120 Hz o 120 FPS y activan esta característica ya sea tanto en la PS5 como en la Xbox Series X van a poder jugar con los FPS desbloqueados por encima de 60. Que en la prueba que pueden estar viendo de fondo más o menos ronda entre los 80 a 90 FPS. Sin embargo si quieren probar el juego de esta forma pues sería recomendable que activaran el VRR o FreeSync. Pero en fin, la verdad es que se agradece la implementación de este modo gráfico pero se hubiera agradecido mucho más que lo hubieran implementado con la salida del juego y no hasta 7 meses después que muchos de nosotros ya pasamos el juego. Eso sí, si a ustedes les gustó mucho, si les encantó el juego probablemente sea interesante volver a rejugar el juego con este modo gráfico. O si es que todavía no le habían dado la oportunidad pues este sería el mejor momento para poder disfrutar con una mejor fluidez de Aplectel Requiem. Ya que el juego todavía está disponible en el servicio de Xbox Game Pass. Que un consejo que les doy es justamente en las configuraciones de video donde nos podemos encontrar los modos gráficos pues desactivar el desenfoque de movimiento y la aberración cromática. Porque al dejar activadas estas dos características se puede empeorar ligeramente la imagen. Ahora bien, definitivamente aquí nos encontramos con un gran problema. Y es que cada vez son más las razones por las cuales no conviene comprar juegos de día 1. Ya sea porque vienen con errores por ejemplo de bugs, errores de texturas, errores de rendimiento, falta de contenido. O como en este caso que implementan contenido varios meses, muchos varios meses después. Yo la verdad quisiera recomendarles que compraran los juegos de día 1, sobre todo para apoyar a las desarrolladoras. Pero la verdad con estas últimas prácticas que hemos estado viendo en muchos juegos no hay como defenderlos. Y en este caso específico para Aplectel Requiem muchos podrán decir que el juego con 30 FPS está perfecto. Y sí, el juego se puede jugar sin ningún problema a 30 FPS. Pero de haber sabido que 7 meses después iban a implementar un modo 60 FPS, pues mejor me hubiera esperado hasta que sacaran este parche para poder disfrutarlo de esta forma. Que bueno, en mi caso yo lo pasé en su tiempo, pero con el modo de 40 FPS. Entonces ya por último me queda preguntarles cuál es su opinión. Espero que me la puedan dejar en los comentarios. Y si les ha gustado el video ya saben que pueden dejar su like, me ayudaría bastante. Y si quieren apoyar para poder seguir trayendo más contenido, pueden convertirse en miembros del canal que es una suscripción mensual bastante barata. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.